Hay cada historia en el fondo del sitio, pero una también otra historia que ya se está cosiendo, es entre Charito y Coqui Rey. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Charito y Coqui Rey. ¡A la felicidad! Mi amiga, mi amiga. Lo que pasa es que ya le abrió las puertas de su casa. Oye, ¿y tú crees que ya son amigos? Pero podría pasar algo más aquí en... Yo también me muero, vamos a ver lo que pasó en la semana, por favor. ¿La Charito? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Y eso? ¿Y esto qué hace aquí? Está bueno esto, ¿eh? ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Oigan, ¿ustedes compraron esto? ¡Un chifón! No puede ser, compadre. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Lo compraron o no lo compraron? Nosotros no lo compramos. ¿Lo hicieron? Tampoco. ¿Entonces cómo está acá? La respuesta es clara. Y tiene un solo nombre. Charito. Listo. Ya fui agradecida. Ahora que no me vuelva a dirigir la palabra hasta que se vaya. Aguanta, aguanta. Charo. ¿Qué tiene que ver Charo en todo esto? Claro. ¿Quién crees que te preparó el chifón y te lo dejó como regalo? Charo. No, no creo. ¿Entonces qué más? La Charo es especialista preparando chifones y es su principal arma. Arma. Oye, güey, no estará envenenado, ¿no? No, ya, lléveme, me estoy sintiendo. No, 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 tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. La Charo sería incapaz de hacer algo así. Tranquilo. ¿Y por qué dice que es su principal arma? Su principal arma de conquista. ¿De conquista? Ajá, pero escúchame, qué raro que no te lo haya entregado así personalmente, ¿no? ¿No te ha dejado alguna tarjetita, alguna vaina por ahí? No, no, tocaron la puerta, salí y estaba ahí. Caramba, esta vez se está operando de manera distinta. Lo sembró nomás. ¿Qué tal, Charo? Caleta nomás, pero va con todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están tratando de decirme? Está claro, Pecoquito. ¡La Charo quiere contigo! Pero si ella me odia. Pero del odio al amor hay un solo paso. Además, ya te mandó la chifoseñal. Sí. Es increíble, ¿eh? Pero cierto. La Charo hace rato está aquí pide y ya te echó el ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿seguro? Desde que la salvaste de esos choros, se dio cuenta que eres el hombre de su vida. Bueno, tiene sentido, ¿eh? Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Ustedes creen? Claro, pues, hermano. Ella ya dio el primer paso. Ahora te toca a ti. A ver, espera, espera, espera. Tú mismo me dijiste que no chocara con ella porque es de la familia. No, 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 pero eso era antes, antes, pretérito, compadre. Pero ahora ella misma se ha mandado contigo. Quiere contigo, hermano. ¡Te ha mandado la chifoseñal! ¡Clarísimo! Muchas gracias por el regalito. No debiste molestarte. Lo mínimo que puedo hacer por un hombre tan valiente como tú. Te debo la vida. Te lo debo todo. Dime, ¿qué más puedo hacer? Lo que tu imaginación pida te lo cumplo. No me mires así, por favor. ¿Así cómo? Así. Vamos, vamos. Sé que te mueres por hacerlo. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, más o menos. ¡Qué pira, pues, compadre! ¡La chifoseñal! Sí, 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 ya. Ahora la pelota está en tu cancha. ¿Ustedes creen? Claro, pues, hermano. Ella ya dio el primer paso. Ahora te toca a ti. A ver, espera, espera, espera. Tú mismo me dijiste que no chocara con ella porque es de la familia. No, no, no. Pero eso era antes, antes. Pretérito, compadre. Pero ahora ella misma se ha mandado contigo. Quiere contigo, hermano. ¡Te ha mandado la chifoseñal! ¡Clarísimo! Muchas gracias por el regalito. No debiste molestarte. Lo mínimo que puedo hacer por un hombre tan valiente como tú. Te debo la vida. Te lo debo todo. Dime qué más puedo hacer. Lo que tu imaginación pida te lo cumple. No me mires así, por favor. ¿Así cómo? ¿Así? Vamos, vamos. Sé que te mueres por hacerlo. Él sabe lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, más o menos. ¡Qué piras, pues, compadre! ¡La chifoseñal! ¡Eh! ¿Charo? ¿No deberías estar en tu cuarto? Imposible quedarme encerrado después de probar lo que esas hermosas manos prepararon. ¿Perdón? Vamos, no lo ocultes más. Yo sé lo que sientes por mí. ¿Lo que siento por ti? Qué rico tu chifón. Redondito, monjoso, monso de... No, mucho cuidado con el doble sentido. Mucho cuidado. ¿Que me vas a negar que fuiste tú la que me dejó ese regalito? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Tú me mandaste tu chifón? ¿Yo te mando... ¿Mi pepino? ¿Tú? ¡Garita! ¡Eres realmente... ¡Despreciable! ¡Despreciable! ¡Qué... ¿Y eso? ¡Esta mujer está loca! ¿Qué es eso? ¿Tú me mandaste tu chifón? ¿Yo te mando mi pepino? Pero esa ni siquiera es mi letra. ¡Eres la mujer más grita del mundo! Oye, la charito... Ya me asustino a cantar. La charito con ese chifón conquista a todos. Como tú comprenderás... En realidad, sí, pues, no la charito de Tiger. Pero, ¿saben qué? Algo que, la verdad, fue uno de los pilares de Al Fondo de Inidio. El romance, pues, que nació en Peter hacia su Madame, ¿no? Entonces, que parecía que al final de la temporada anterior ya se iba a concretar, ya parecía que iba a ver el beso. Se inició esta temporada y ya creíamos que la Madame le iba a decir que ya atracaba, que aflojaba de una vez con Peter. ¡Pieter! ¡Pieter! Pero no pasó. Y ya lo vimos. Pero no sé por qué, no pierdo la esperanza. Hay algo ahí, porque ¿sabes qué? Cuando él se fue, ella también se quedó llorando, ¿no? Pero es que yo creo que hay bobo. Y ahí te va a ver un sentimiento. Yo creo que hay bobo. Sí, sí, sí. Pero yo creo... ¿Qué haces, mamacha? Ahí está la Madame en nuestro... Oye, Maraca se está mirando. Maraca te está mirando. No, Maraca te está mirando. Estoy actuando de Madame y él de Peter. Por si acaso, Maraca, no te molestes. Pero, pero... Esa actuación hizo la... Mientras que la mamacha, vamos a ver, va chapando con su Peter. Vamos a ver qué pasó esta semana en esa relación entre la Madame. Pero, Madame, ¿cómo va a salir usted con este... con este señor con una pinta de heladero en desgracia? ¿Qué van a decir sus amistades? Lo que digan mis amistades me tiene sin cuidado, Peter. ¡Ah! Y cállate, que eres la callo. Creo que no tenías raqueta, ¿verdad? Sí, ¿me puede prestar una? Ah, por supuesto. Peter, en mi dormitorio está el maletín de deporte de mi difunto marido. ¿Quiere que lo traiga? Mejor suban los dos. Así de paso le buscas algo de ropa. Sí. Vamos, soy gorgojo. Más respeto, soy invitado. Madame, ¿por qué le dio una oportunidad al enano ese y me la negó a mí? ¿Giro? Pues... Tráeme maletín de deporte. Ahí. ¿Por qué mejor nos esperamos adentro? Lo que usted diga, bella dama. Francesca, es un gran placer compartir el tiempo contigo. Lo mismo digo, Alejandro. Es un honor. Espero que se repita. ¿Por qué no? Eres una muy agradable compañía. Ay, muchas gracias. Adiós. Peter. Esta semana tuvimos una gran pérdida en Esto es Guerra. De verdad. Así es, Choquita. No, triste, triste, porque de hecho di lo mejor de mí en Esto es Guerra, pero obviamente los leones están con las mejores, van a tener que ganar, así que cobras, agárrense. Igual yo voy a estar en la final ahí apoyando a mi equipo. ¿Qué, igual vas a ir? Por supuesto, Choca. Yo tengo que apoyar a mis leones como buena leona. Pero no entendiste. Pero si te han eliminado, no deberías ir, Alejandra. No, a apoyar. El hecho que yo no esté compitiendo no significa que yo no apoye a mi equipo, pues mamacha. A tu capitán. Mamacha, con esto ya las cobras la tienen ya asegurada. A tu capitán. No. Lo que pasa, quina mal partida, Natalie Bertis y la neita Añarizaga es un equipo. Zuli, por favor, no sabes lo guerreras que están. No, 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 no. Obviamente hay que defenderse. Mira, mírame bien, pero así como me llamo Zuli Sainz, esta temporada la gana la cobras. A ver, apuesta, apuesta, apuesta. Vamos a apostar, vamos a apostar. Apuesto, apuesto, apuesto. Por este lado. Que lo parta un rayo, chocas y pierde las cobras. No, no. Oye, choca, ¿ya te quieres sacar del programa? Pero yo estoy segura, pues. No importa, moveré mis contactos y ganan los leones. No, ganamos los leones. No, no, no. Ya, fuera de broma, fuera de broma. No, no, no. Ya que dijeron apuesta, vamos a apostar, pues. Vamos a apostar, vamos a apostar. Ahora, piensa, ¿qué quieres tú de Sheila o qué quisieras que haga Sheila si los leones pierde? Anda pensando. Igual tú, Sheila. Yo ya sé, yo ya sé qué quiero. Arranquemos a ver. Si ganan los leones, tú tendrías que... Ya, yo sé, yo sé, yo sé. A ver. ¿Por qué yo me elegí su castigo? No, tú no puedes alejar tu castigo, ¿ah? Tu castigo es lo que... Si ganan las cobras, ¿qué va a pasar con...? Primero te responda, pues si no es que responda la que no se la puede. Espérate, yo también tengo derecho. Ya. Yo también tengo derecho. Ya, ya, ya. Ya me rego, ¿cómo era? No, ya. Si ganan los leones... Señor Otani, silencio. ¿Qué le dije? Que me ponga a mí solita los sábados, compre usted, dane, que dane. Yo voy a decir lo que van a hacer. A ver, ya. Si los leones pierden, si los leones pierden, Sheila Rojas tiene que pasar por la Cuerda del Terror a 20 metros de altura de uno a otro. Y si los leones pierden, Sully Sain se tiene que tirar de lo más alto al colchón de los bomberos de espaldas. Si los leones ganan, también te confundiste, Lero Lero. He dicho pierden en todo momento, o sea, hello. ¿No? Bueno, tú acepto, yo acepto, yo estoy segura. Ok, entonces. Que los leones ganamos. Yo también acepto. Ya, perfecto. Entonces, para que quede claro, si ganan los leones, Sully Sain se tira desde que yo llegué a... De espaldas, 20 metros para atrás. 20 metros de espaldas para atrás. O sea, balas. ¿Aceptas o no aceptas? ¡Acepto! 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 Perfecto. Y si las cobras ganan, Sheila Rojas, vas a tener que pasar por dónde, mamacha. La Cuerda del Terror, 50 metros. Perfecto. La Cuerda del Terror, mira cómo tiene... Perfecto. Entonces estaremos atentos. Pero la eliminación de Sheila Rojas se dio de todas maneras esta semana. Sheila no va a estar en la final. Y esto fue lo que pasó. Aquí se define todo. La que pierde, se va del programa. En el último circuito de la noche, se enfrentaron Sheila Rojas y Natalie Bertis. Las guerreras se mostraban realmente agotadas. Minutos antes, habían sido parte de otro extenuante circuito. ¡No pueden pasar 6-6-6! Natalie Bertis, con paciencia, como lo dijo hace tiempo. Lenta, pero firmemente. Sus ganas de demostrar que merece estar en la gran final de temporada, la inyectaron energía. Y como no, si su adorado, Jaco, estuvo a su lado apoyándola como siempre. Natalie Bertis dejó asombrados a sus compañeros. En todo momento se impuso ante Sheila Rojas. Y vendrán a la última parte del circuito. Mientras tanto, la delantera la ha sacado Natalie Bertis. Se sacó los guantes Natalie. Allí va Natalie Bertis. 6-6-6, también corta. ¡Uy, ya está! Destapa Natalie Bertis. Natalie, de costado, de costado, de costado, de costado. Ahora el gran obstáculo les prenderó no encontrar el tronco dentro de una caja llena de arena. Las leonas padecieron en este tramo final. El agua que les caía en forma de lluvia complicó más la situación. Matías, yo te voy a decir una cosa, Mr. G. Nunca había visto un cajón tan gigante, la verdad. Con la lluvia, esto fue un parro. Natalie lo encontró, pero no puede sacarlo. ¡Patricio, no lo sé! ¡Ahí está el madero! ¡Natalie lo tiene! ¡Me sale este y sale de ahí! ¡Y viene Natalie Bertis! ¡Viene Natalie! ¡Tiene con todo Natalie Bertis! ¡Quiere estar en la gran final! ¡No puede cortar esos dos centímetros que le faltan! ¡Le faltan solo efectivamente dos centímetros! Fueron minutos eternos, pero el Axis Perú no se rindió y logró tocar la campana. ¡Tocó Natalie! ¡Toca la campana! En verdad estoy súper emocionada, súper cansada también, casi no me queda el aliento para poder...